A las 17.50 horas se procede a la identificación de un masculino en el interior del cementerio de la localidad de Plaza Huíncul que intentaba abrir los nichos y estaba dañando puertas. No sabemos también si tenía intenciones de sustraer elementos. El personal arriba al lugar ingresa al interior, divisa al masculino, lo demora y lo traslada a la Comisería Sexta de Plaza Huíncul. Esa situación se puso en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía Local. Se ordenó la detención por infracción al artículo 205 de esta persona y se le hizo la causa también por daño.